Música Inicia el segundo periodo académico 2013 en la máxima casa de estudios a nivel nacional. Más de 400 nuevos profesionales que se graduaron recientemente en diferentes áreas del saber, entrega la UNAH al país. Música Consejo Superior Universitario Centroamericano, SESUCA, aprueba en sesión extraordinaria que se llevó a cabo en Managua, Nicaragua, importantes programas y acuerdos para contribuir al desarrollo de la región centroamericana. Música 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 Música